Y bueno a todos gente, estamos acá en un nuevo gameplay, gameplay en directo de Get The Fuck Off O G-E-T-F-O, o G-T-F-O, como quieran llamarle Y bueno gente, beta, ¿no? Estamos jugando este nuevo juego de los ex-creadores del Payday No sé si ex-creadores, porque es como que se separaron Pero el que hacía de la voz de Wolf se separó Y, valga la redundancia porque Wolf era mudo Pero bueno, era, se separó e hizo una empresa aparte Que se llama 10 Chamber, no sé qué, cuestión Que me, 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 da, me, ¿cómo es? Me logueé para la beta de Get The Fuck Off o Get The Fuck Out, no sé G-T-F-O, ¿no? Y me dieron tres llaves para jugar con amigos, ¿no? En este video vamos a ver un poquito las características de este juego Está en Early Access, por lo tanto va a haber un poco de bugs y temas de lag Y que los bichos no están tan gozos Pero, vamos a ver un primer vistazo Estoy con Lara, vamos, el video es cortito Es muy cortito este video Pero quería subir las primeras tres partidas Más que nada grabando la reacción mía y de ella A ver cómo era el juego Porque entramos casi sin saber nada del juego Entonces, bueno, nada Eso, que el juego está... Este video lo estoy grabando un día después de ayer que fue el Early Access Y no sé, creo que era 24 horas O sea que no sé si ya se va a poder seguir jugando Todavía yo estoy instalada, así que no probé Pero, en teoría, tienen que loguearse ahí por la página Te dice que te manda el Discord Ahí el Discord tenés que mandarle un mensaje al bot Te manda una Kay y así sucesivamente Y después, ahí cuando te mandan la Kay Te mandan otras tres para jugar con amigos Así que nada Ya, si quieren lo pueden jugar Y nada, lo dejo con las partidas Nos vemos Chao, chao Ah, con esto cambias de arma Oh, Dough Dough, ¿con qué? Con la ruedita Bueno, creo que la pistolita es mi primaria Y esto... La mira... ¡No, mira esto! ¿Qué? Esto van a disparar, pero no, en realidad no A ver, bueno, vamos Vamos a ver No sé si hay loot, si hay No entiendo nada No hay tipo... Pará Dio la sensibilidad del mapa Pa' acá, ¿eh? Ah, mirá, puede... ¡Hola! ¡Mirá! ¡Se puede buscar! Bueno, a ver Esta es... Bueno, esta es la zona Para mí tenemos que ir hasta allá ¡Ew! ¡Está buen arco esto! Pará, a ver, dice Hold and drag to pan over map Draw a map Eh... Zoom ¿Dónde dice? Zoom así Con la ruedita Eh... Enter chat mode Ah, claro Y así podemos hablar Con el enter Hola, oso Locator beacon Eh... ¿Qué estás haciendo? Está así A ver Bueno, sí, tenemos que ir para la zona ¿Qué hacemos? Corremos, vamos despacio, vamos rápido Ew, Ew, ¿estás escuchando ese ruido? No Por Dios, escuchalo ¿Sabés qué me hace acordar? ¿Viste a los zombies? Sí Bueno, así Tipo, porque... Está... ¿Cómo se llama? Haciendo... ¡Ahhh! ¡Ahhh! No hace un sonido ¿Lo viste? Eso Ah, cada vez... ¿Y no los podemos matar? Sí ¡Eh! ¿Qué? Pará ¿Se ilumina cuando lo iluminó con la linterna? Cuando... No tenemos que hacer ruidos cuando los corazones latan Ah, acá hay otro encima Guarda, guarda, guarda ¡Ew, mueble! ¡Ah, no! Me vio Lo maté Está mirando, ¿eh? ¡Oh, se nos podrió! ¡Uy, se nos podrió! ¡Ah, no! ¡Se nos podrió! Che, que es poco de... ¡Mirá, mirá, mirá! ¡Ay! ¿Qué onda? ¡Para, broma! ¡Me está disparando! Sí No sé si estoy dando tiros o no ¡Corre! 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 ¡Mucho como mini bebés! ¡Pero es una banda! ¡Ay, no! ¿Qué onda? ¿Ya estás también? ¡No! ¡Estoy down! ¡Estoy down! ¡Estoy down! ¡Estoy down! ¡Morí! ¡Para, no! ¡Lo tengo! ¡Yo también! ¡Estoy down! ¡Pállame! ¡Pállame! ¡Ew, está bueno! ¡Y ya está! ¡Fácil! ¿Cómo perder en este juego? Bueno, vamos ¡Vamos! ¡Estoy down! ¡Winiet! You же ¡Papá! ¿Estás acá? No, no estás acá ¡QuLook! UNIT Me lagué acá un poquito, pero bueno Un poquito No, mucho Ok, no hay que moverse Uy, uy O sea, literalmente no hay que moverse Bueno, ahora da igual porque estamos bajando De último usamos el Tomahawk Esta llegamos Llegamos más rápido esta vez, ¿no? Sí Quizás es porque ya nos pasamos toda la cinemática de mierda Sí Bueno, dale, ¿eh? Listo Vamos a usar el Tomahawk nada más, ¿ok? ¿Qué es el Tomahawk? El Tomahawk es este martillo, me imagino, ¿no? Sí Bueno, a ver, mira, ahí hay uno O vamos por acá o por la izquierda Ok ¿Vas por la izquierda o vamos a este? ¿Qué hace? ¿Qué hace? No tenés que moverte cuando el corazón late No estoy haciendo nada Uf Le doy, ¿eh? Bien 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 Despacio No veo una goma volviendo en la oscuridad Allá hay uno Está prendido, está prendido, está prendido Matalo vos, matalo vos Pará, pará, pará Está muy enojado Está muy enojado, ¿eh? Too much Si no, si de pronto es la linterna también se asustan No Pero bueno, no le pega No se muere, no se muere, no se muere No viene nadie, no viene Uff Entonces no tenemos que ir con la linterna de mierda Uff, se afamo Una poronga Sí, bueno, pero no los ven Mirá esta oscuridad Yo no veo nada acá, ¿eh? Yo tampoco No, acá no hay nada Me imagino, se puede correr Ahora es cuando me pego el caos en mi vida ¿Qué hay que buscar? Hay loot Porra No entiendo nada Sí Loot sí hay, pero Porque tipo, tenemos la E como para usar algo Pero no sé qué ¿Y cómo es? Bueno, pará Vamos para adelante A ver, si hay enemigos Calculo que es por ahí Ay, chabón Me hace correr a... ¿Cómo se llama? Left 4 Dead Sí, un poquito Se me cojo eso Que cojaste Pará Lo escuchas, ¿no? Allá abajo hay otro ¡Ah, opa! Ay, no, se me murió Abajo hay otro, ¿eh? Allá hay otro ¡Vamos! Chabón Chabón, hay uno cerca, pará No, solamente no lo escucho Ay, Dios Enter ladder ¿Qué enter ladder? Ah, la acelera Bajé, ¿eh? ¿Estás con linterna o sin linterna? Sin Voy a matar a este No, pará ¡Para, para, para! Me veo ¿Qué mentira? Si estoy quieto ¿Por qué me ve? Tenés que quedarte muy, muy quieto Estaba quieto Estaba quieto agachado Fuck Chabón Si uno, si uno empieza a gritar Los otros vienen Ya está, olvídate Ojo, ¿eh? ¡Saca el rifle! ¡Se pudra! Me... I'm down ¡Mira todo lo que son! ¡Boluda, mira todo lo que son! ¡Otra vez! ¡La cagamos, May! ¡Me quedé quieto! Evo, en serio, tipo ¡Qué estresante! Vamos, ¿eh? Vamos a buscar el partido Esta vez Esta es la vencida, chicos Nosotros no vamos a vencer Bueno Con esa actitud No vamos a salir a ningún lado Es que encima Pasamos dos pasos Y nos cayó Nos cayó la del pulpo Al menos, tipo Ya pudimos pasar La primera parte bien ¡Vamos! Bueno, bien Se nos complicó, ¿no? Pero... Ahora la cinemática Va cada vez más rápida Se me laguea acá No sé por qué Me da dos FPS A mí se me laguea En el juego ¿Sí? Sí A mí se me... Acá Acá se me laguea mucho Y arriba también se me laguea Acá antes se me lagueaba muchísimo Y ahora ya no Creo que es por el anti-stop Tropic No sé qué Por el culo Igual, tipo Le voy a poner Todo lo que sea Le voy a poner que no Y eso ¿Ves? Mirá Tipo Cada vez estamos más cerca Tipo Más rápido Más rápido Vos vas a salir a buscar el partido A ver Dale guacho Es mejor Es mejor con esto Tipo Con el ancho Allá hay una Allá de lejos Ah, pará Mirá Estos bichos ¿Ya no están? No, allá hay una A la derecha Pero acá había otro también Bueno ¿Vos por cuál vas? No hay ninguno acá De este lado Bueno ¿Vos por ese? No lo veo, eh Yo no lo veo Te juro Apaga, apaga ¿Qué hiciste? Ay, boludo Es que no veo una goma No veo una goma Pará ¿Y si lo umbramos? ¿Y no lo umbramos a él? ¿Se prende? ¿Se prende? Se prende Ay, se prende Está mirando al piso, hijo de puta Mirá, pará Pero allá también hay otro Ahí arriba Allá en el fondo ¿Lo ves? Allá en el fondo Sí Eh, pará Si me rompe el control, por favor Pará, si yo lo umbro así Avisame si se prende Si yo lo umbro así ¿Se prende? No ¿Así? No Estoy mirando al piso ahora Sí, ahí se prende Uy, es complicadísimo No podés ni alumbrar cerca Bueno, a ver, vamos Ay, pará Uy, me voy Pará, pará, pará Vamos, eh Pará, pará Si yo le pego un headshot a ese Tipo, ¿se morirá? No sé si se retaron los demás A ver, alómbreme Al bicho Se retaron todos Se retaron todos, boluda Se retaste a todo el mundo Y la peteamos La peteamos La peteé a vos La peteé yo Moríte, forro No sé apuntar Dejos de puta Dale ¡Vengan todos, guacho! Bueno, no, hay que ir matando a uno por uno A ver que es mi arma de cuatro ¡Tow! ¡Mirá, tiro pelotitas, boluda! ¡Mirá, tiro pelotitas! ¡Aaah! ¡No, boludo! ¡Mirá ese gigante! Mide tres metros Mide tres metros Me está chupeteando todo en la cámara Decide, por lo menos en la cámara ¡No me atrapan con vida! Entonces me está diciendo que En este mapa vamos a tener que matar a todos esos Sí No, necesitamos hacer cuatro, boludo ¡Mirá, tiro pelotitas! 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 ¡Suscríbete!